No será porque no ha hablado de su ex marido largo y tendido durante años y años y, sin embargo, todavía había algo que los espectadores no sabían y que les dejó con la boca abierta. Mira que ha hablado largo y tendido Antonia Deyate de su ex marido Alessandro Lecchio. De hecho, parecía que poco más tenía que contar la italiana del televisivo Conde. Y sin embargo, este miércoles saltó la sorpresa en el Ven a cenar conmigo. Edición Gourmet de 4. Y es que aprovechando que otro de los comensales famosos que comparte mesa, mantel y programa con Antonia es Oscar Martínez, salió a colación el programa de Ana Rosa en el que este último colaboró durante años. Después de que Martínez recordase con cariño sus años en Telecinco junto a Quintana y reconociese que podría haberse equivocado dejando ese proyecto, Antonia Deyate quiso agradecerle a Ana Rosa lo que indirectamente hizo por ella. Así, la modelo internacional sorprendió a los espectadores durante la segunda emisión del Ven a cenar conmigo Gourmet Edición al insinuar que contrató a Lecchio como colaborador para ayudarle a ella. Creo que en su cabeza pensó con Antonia no puedo, pero indirectamente voy a ayudarla. Ana Rosa me apoyó tanto que decidió coger al gilipollas de mi ex marido para que así pudiese darle dinero a nuestro hijo, sentenció la televisiva italiana. Gracias por ver el video.